Es bonita y es bonita y la vez dolaga, por el suelo, bonito como se riega y la vez dolaga, por el suelo monje, por el suelo, ay, la vez dolaga, por el suelo, ay, la vez dolaga, por el suelo, ay, yo la sembré, por el suelo, ay, la vez dolaga, por el suelo, ay, yo la sembré, por el suelo, ay, yo la sembré, por el suelo, ay, la vez dolaga, por el suelo, ay, la vez dolaga, por el suelo,acak, por el suelo, ¡Gracias!